¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había tomado la primera vez, está buenazo, está muy rico. Gracias por todo Edgar, la magia de Santelena nos espera. Me contaron que Santelena es una extensa área destinada a la conservación de especies de flora y fauna y que dentro de ella existe una amplia diversidad de mamíferos, aves, reptiles, peces y demás. Me muero por entrar y encontrarme con alguno de ellos. Veamos qué tiene Santelena para mí. Las rutas que tenemos, una primera ruta, navegando dos horas por un bosque secundario, una segunda ruta, un bosque primario, navegando cuatro horas, donde se ven aves, monos, un poco más que en la primera y en la tercera. Lo atractivo aquí es la unión de los ríos, el cambio de color de las aguas. Ah, cambio de color. Sí, eso es lo atractivo acá. Y un bosque ribereño compuesto por cañaberales como capirona, bolaina, madera, catahuas. Son la representación gráfica de Puerto Catau al descansadero del abuelo, dos horas entre y de vuelta. De Puerto Catau al descansadero material, cuatro horas entre y de vuelta. Y de Puerto Catau nos vamos a Puerto Lerén, seis horas entre y de vuelta. Vamos protegiendo 2.200 hectáreas de puro bosque, en la cual Santelena es la comunidad donde vivimos. Esta es una representación, como es un paseo, los bosques, los renacos, el río que se navega. Y pasamos más acá, son las aves más representativas que se ven. Tenemos los monos, seis especies. La altura, que estamos a 830 metros sobre el nivel del mar. Una extensión, el clima es tropical húmedo. Son las aves más representativas que se ven. Los progones, martines pescadores, pájaros carpinteros, los tucanes, los mavos. Estas son las faunas de Santelena. Vemos allá al inicio, que es el mono aullador o cotomono, que mide 1 metro 40 desde la cola hasta la cabeza. Este es el machín negro. Este es el mono fraile, el pichico, el mono nocturno o musmuki. Y el mono tocón, que está en peligro, amenazado. Vamos aquí el color rojo y nos vamos allá a la lista y dice amenazado. Amenazado. Difícil se ve, pero sí. ¿Y por qué? ¿Por la tabla se mueve? O sea, era un mono que por su color lo cazaban bastante. Para lo que es negocio, para venta, para tenerlo como mascota. Este es el oso perezoso, la ardilla, el ronzojo, el oso hermiguero y la nutria de río. Este rompecalzón, este rompecalzón está hecho por chuchuás, está hecho clavohasca y tiene el miembro viril de la chuñe. Este es el que la mayoría de veces te pide los nervios, los huesos. Con eso te pone oso. Te pide el nervio. ¿Cuál tomas tú? ¿Cuál tomas tú? Ya te digo, con eso no te va a dejar. Este es todo Leiner, mírame. Este es 7 veces sin sacar, también es buenazo. Yo los he probado todos. Todos. Leiner es hincha de todos estos. Este leí no te va a dejar tu esposa. No, no me vas a dejar. Hay lugares que hablan por sí solos. Santelena es uno de ellos. Me agarró la lluvia y solo hizo que la visita sea más enriquecedora. Leiner me advirtió que por la lluvia iba a ser más difícil encontrar animales. Pero el río estaba esperando a que vaya por él y no iba a dejarlo plantado. Una sensación para recordar toda la vida. Simplemente increíble. Vas navegando y miles de ecosistemas están a tu alrededor. Y lo mejor de todo es que sientes a cada uno de ellos. Tenía una conexión tan única con la naturaleza. Me sentí realmente bien. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Esperando por nosotros Es la primera vez que veo un mono en su hábitat natural Valió la pena la mojada Valió la pena la mojada En Santa Elena aprendí a escuchar La naturaleza siempre te está hablando Solo necesitas estar en silencio y prestar atención Entregarte a ella y recibir todo lo que tiene para darte Me voy con muchas sensaciones positivas Recargado de buena vibra del lugar Y feliz de haber conocido gente tan amable Hasta luego Santa Elena Me verás volver El viaje continuó Y las ganas de conocer también Hasta ahora Rioja es el destino que he estado buscando La selva me ha cautivado tanto Agradecerle su participación de cada uno de ustedes También en nuestra comunidad Ya que de esta manera también nos ayuda muchísimo a desarrollar en el tema promocional De lo que tenemos Lo que es la segunda juega más extensa a nivel nacional Y también tenemos un maripostario El maripostario Morco Azul Bienvenidos a Palestina A las colas de Palestina Y a nuestro maripostario Morco Azul De área es unida por Palestina Palestina, Palestina, Palestina La vibra no miente y esta vez no me equivoqué Me trataron como alguien que conocían hace años Un recibimiento muy enérgico que jamás olvidaré Me llevaron a conocer su mariposario Acá es la casa que estamos nosotros construyendo Todavía no terminamos de hacer Y acá tenemos la casa del mariposario Esta es la casa del mariposario Sí, vamos Y acá tenemos las maripositas Bienvenidos a nuestro mariposario Morco Azul De Hades Uní por Palestina La asociación a la cual pertenecemos Y en la cual estamos trabajando En el desarrollo del turismo Aquí nuestras maripositas Que se crían en Palestina Ellas están porque en realidad Indican un clima saludable Ya entonces Tenemos aquí un pequeño laboratorio Donde se desarrolla La cría de la mariposa Y luego también tenemos el mariposario Un pequeño bosque Donde se encuentran sus plantas hospederas De nuestras maripositas Porque cada mariposa Tiene su planta hospedera Donde va a dejar sus huevitos Y se alimentan sus orugas Ya Y luego Ya pasa a ser Como se llama La prepupa Y las pupas Como se ven allí en los táperes Y de allí ya van a ser La mariposa adulta Allí están Sus capullos cristálidas Como las llamen Ya En este caso Es la mariposa metona Ahora Les puede observar Ahí están sus capullos De la mariposa Monarca Brillan como orito ¿Verdad? Al nacer Sus brillos Los lleva En sus alas Muchos nos dicen Que bonitos aretes son No Son aretes naturales Ya Son sus capullos De la planta De la De la cocona Donde la mariposita Ya Este Deja sus huevitos Y se alimentan Sus orugas Ahí las tenemos Se están preparando Para ya formarse Sus Este Crisálida O pupa Son las Mariposas Párides ¿Cuál es el color De la mariposa? Es el color Negro con fucsia Ellas Son las de ellas Mira Ya nacieron Están tiernitas Acaban de nacer De sus capullos Es sorprendente Porque cada mariposa Como digo Tiene su modelito ¿Ya? Este es de la mariposa Párides Es de la mariposa Foebis La mariposa amarilla Que muchos observan En el campo Piel un poquito Tosquita Es muy diferente La piel de ellas No más suave De la mariposa De la mariposa Están tiernitas Alf De la mariposa La mariposa Bienvenidos al Mariposario Morfo Azul de Hades Unidos por Palestina. Voy a explicar sobre la mariposa adulta. La mariposa cuando llega a su madurez se le considera adulta porque es capaz de volar, copular y reproducirse. Toda mariposa en este estado tiene tres partes principales que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Las mariposas que se crían aquí en la Amazonía peruana tienen un tiempo de vida desde dos semanas a seis meses aproximadamente. La cabeza. La principal característica de la cabeza son los ojos compuestos, también llamados celos. Entre los ojos se encuentran las antenas que terminan en punta gruesa, varían de tamaño y forma dependiendo a su especie. Las antenas son el órgano sensorial para que busquen su comida, su pareja y también permitan el balance de su vuelo. También tiene una característica muy principal que es su espirotrompa, que es un tubo hueco que le sirve para succionar su alimento. Y cuando no la usan, esta se la enrolla. En el tórax se encuentran la mayoría de órganos, también los músculos en movimiento, sus alas, sus patas y es la parte más dura, la parte más fuerte de la mariposa. Gracias. 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 Esta mariposa caligobú es un macho porque se diferencia de la hembra con una capita que tiene en su abdomen. Mira, ¿tiene una plaquita? ¿La observan? ¿Sí? Ya. La hembra no la tiene, el macho sí la tiene. Entonces, es allí que se observa la buh. Es muy linda. Su planta son las heliconias. Aquí nos muestra cómo ahuyenta a sus enemigos, como una serpiente en sus alas, mira. Ah, sí. Ya. Esa serpiente y búho a la vez. Una serpiente y búho a la vez para ahuyentar a sus depredadores. Y ahora le vamos a dar la vuelta, pero mi amor, quieren observarte completa. ¿Ya? ¿Observan una búho ahí? Sí. Sí. Es así que mostramos a nuestros turistas si les gusta ver. No, 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 no. Sentir la naturaleza no se compara con nada. Este fue el primer paso hacia una aventura digna de la selva. Es decir, una aventura incomparable. Para entrar a la cueva tienes que tener ciertos implementos para estar seguro. Me puse las botas y el casco. Ya estaba listo para la aventura. ¿Y cómo es la cueva? La cueva es un hueco. Me da bonita. Ahí el limón se hace así, mira. Adel, adel, adel. Adel, adel. Adel, adel. Luego de unos 15 minutos en camioneta comenzamos nuestra travesía al interior de la tierra. ¡Vamos, corazón! Bien, aquí vemos ya un cartel donde dice Municipalidad, dice la nueva Caja Marca. Bienvenidos a la Cuella de Palestina. Nosotros también ahorita se ha pedido, estando luchando, hemos pedido que la Municipalidad sea la administrativa de estos recursos porque compete lo que es al Estado. Entonces acá ya vemos que los adultos pagan 3 soles y los niños pagan 2 soles. El horario es de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ya, pero aproximadamente tenemos que estar más o menos 4 y 20 para que podamos entrar ya a esa hora, a las 5 y media. Ya, entonces explicarles acá el tema y vamos a ir a nuestro recorrido que es 5 y media. Luego de una breve introducción a las afueras del sendero, continuamos con nuestro camino. Mientras más avanzamos, me doy cuenta de cómo todo se complementa con todo. Las plantas, el río, la tierra, el cielo, el olor a frescura. Todo está conectado. Sí, aquí estamos ya en el río Jordán. Nosotábamos a ver el agujo que viene, que logramos ver todavía. Mira, mira, aquí todavía observamos lo que es el río Jordán que nace dentro de la cueva. Buenas tardes. Entonces, un agua cristalina que viene de la cueva y ya les vamos a explicar en lugar de los hechos. Más arriba vamos a caminar y también vamos a escuchar un sonido, ya porque ya no se ve el agua que está por encima, sino que viene subterránea debajo de las piedras. ¿Vamos por acá? Aquí ya vemos el árbol del Iguerón. Este es el árbol del Iguerón. ¡Ah, eso qué bonito! ¿Qué es eso? ¿La liana? ¿Cómo es? Esta es una liana. ¡Liana! Una liana. ¡Mamá, yo me jugo! También lo llamamos vejúculo. ¡Ah, eso está bien! Por eso... ¿Quién pector en el problema? ¡Mamá! 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 Acá tenemos ya las lianas, que vienen lo más alto de la rey de los árboles y ya... Y también tienen como unos frutitos, ¿no? Que al parecer también tienen como audífonos, para los visitantes. Y también a muchos se ven, les gusta tomarse las fotos acá, porque tenía parecido a una gruta pequeña y juntos con sus elianas salen muy bonitas también las fotos. Y ya vemos bien adentro. Ahí se ve lo que es el río Jordán cuando va subterráneo. También cuando llueve bastante se debe aumentar más. ¿Hasta dónde se aumenta este acá? Casi a atrás. Todo ese palito que le ven, los árboles hasta ahí llegan. ¡Ah, sí! Sí, aumenta bastante. Pero por más lluvia que haya, no se ensucia, el agua sí que sea bárbaro. No se ensucia. No se ensucia. Hasta ahora, el viaje era lo que esperaba. Me estoy empapando de cosas increíbles. Con el poco tiempo que llevo aquí, ya me siento parte de este lugar. De su pasado. De su presente y de su futuro. Y es que hay lugares que su magia te permite ser parte de él. El río Jordán. El río Jordán. El río Jordán. Vamos a respirar. Otra vez. A ver. ¿Ya ven? Vamos. Isn't that nice? Vamos, todos. ¡Qué rico! ¡De verdad! Es un aire puro. Puro. De un oxígeno de muchos árboles y de nuestro agua que nos da la vida. Me detuve a observar y sentir el lugar. Habían unos escalones que te llevaban a la entrada. Se siente la buena vibra de la cueva. Ya quiero entrar. Música Bienvenidos ya, al lugar de los hechos, a la segunda cueva más extensa a nivel nacional. Según el estudio científico, ya tenemos los datos, esta cueva aproximadamente cuenta con 200 millones de años, antes de la dimisión de los dinosaurios. Ya, entonces, por lo tanto, decirles, ya les noto un poco de miedo, decirles, lo que escuchan ustedes adentro, como un silbido o huela, son los murciélagos. ¿Por qué ellos están ahí? Porque ellos, tarde, salen ellos por las noches a recolectar sus frutos. Ustedes escuchan un sonido, que ese es del río Jordán, que nace dentro de ella. Más de 3 kilómetros y medio y no leíamos el fin. Sigue y sigue. Bueno, y no sabemos hasta dónde va. Un recorrido aproximadamente de 250 metros bajo la tierra. Vamos a caminar en minutos, de 45 minutos a una hora, un recurso natural, que es para cuidarlos entre todos, porque es de nuestro querido Perú. Muy bien. El tiempo de invierno, todo esto, cuando llueve, se llena. Se debe llenarse todo. Se llena todo. Se llena todo. Entonces, en esos meses de lluvia, no podemos ingresar por acá, cuando ya hay una medida que nos indique la regla de la entrada, pero también cuando está a medio, también el agua nos queda por acá o por acá, si pasamos como turismo de aventura. El río Jordán se apodera de la cueva y me provocó probarlo. Es agua de manantial. Mis primeros pasos dentro de la cueva me dicen que va a ser una linda experiencia. Esas de las que se cuentan de generación en generación. La linterna es tu guía. La oscuridad es profunda, pero no da miedo. Todo lo contrario. Es una oscuridad que enseña y aprende de ti. Es mágico. Es único. Es sin duda la cueva de Palestina. Se llama Iguirón. ¿Y esto es lo que comes? A eso lo come el murciélago. ¿Y por qué estos murciélagos no cazan? ¿Son simplemente de fruta? Sí, no, mire. Estos son frugívoros. Son frugívoros. Son frutos, comen frutos. Ojo que tienes que caminar firme. Los guías son amables y te ayudan con eso. Yo me caí un par de veces, pero es parte del sendero. Los suspensos que es de arriba, del alto, de los ar agente. árboles, hace que caiga un mineral y empieza a haber como sea un goteo. Y el goteo entonces empieza a crecer. Y la esparactita por el mineral que baja de arriba. Ah, ese goteo. Sí, ese crece. Dice que un centímetro para que crezca dura 300 años. Tantos años, tantas historias que contar, la cueva tiene vida y se siente. Acá también vamos a ver un arpepigio. Un arpepigio, está ahí, mira justo. Acá, mira, este es un arpepigio pequeño. Hay unos más grandes. ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Es una araña? No, es. Farmilia. Farmilia de una araña, pero no es ofensivo. No son arpepigios. Un arpepigio nocturno. Un arpepigio nocturno. que tienen vida. Entonces, de una estalactita, por ejemplo, para un crecimiento, a una estalactita que crezca un centímetro cada 300 años, según la época de invierno que tengamos en nuestras comunidades o en nuestra región. Hay países también que no llueve, por ejemplo, mucho, ¿no? Entonces, ahí procede a crecer, también depende ya de las lluvias que haya en la zona para que también proceda a crecer cada 300 años, 400 años, 500 años, hasta mil años, un centímetro. ¿Cuál es la rosa? Esta de acá. Estas puntiagudas que se ve acá, acá también. Entonces, con el tiempo van a hacer esto así, ya, y se llaman rosas de Aragonita. También se llaman, por ejemplo, piedras caprichosas. Es decir, ya, y se llaman rosas de Aragonita. Tienes que volvamos a hacer esto así, ya, y se llaman, ya, y se llaman rosas de Aragonita. Amén. Amén. Apagamos las luces todos y vamos a subir la experiencia de la oscuridad y el silencio. Decidimos apagar todo para prender las luces del alma. A la una, a la dos y a las tres completamente en silencio. Hasta ahora la Cuella de Palestina ha superado todas mis expectativas. Qué lindo ser peruano, qué lindo vivir en el Perú y poder disfrutar de los lugares que te regala. Suelo ser muy pegado a la Tierra. Me gusta sentirla y que me transmita cosas. Si decides venir, te recomiendo que lo hagas. La energía es linda. Si estás buscando alejarte de la rutina, la Cuella se convierte en ese lugar donde la hora no importa. No hay día, ni noche. Solo hay silencio y tranquilidad. Eres tú y la naturaleza, nadie más. El silencio se apodera del lugar y te hace sentir la vida de una manera más bella. De una manera única. Gracias por todo, Cueva de Palestina. Gracias a María Selmira y a su asociación. María, acabamos de salir de la cueva. Dos horas y media, más o menos. Más o menos, dos horas y media. Es más que falta todavía la zona activa. La zona activa sí va seis horas. Eso me estás comentando, ¿no? La zona activa tiene animales ahí. Hay fauna ahí. En esa parte activa es la naciente del río Jordán, que nace dentro de ella. Según el estudio de los espeleólogos, tiene más de tres kilómetros y medio y no le hayan el fin. Sigue, sigue, pero va puro el río, sin nadas. Nadas dentro de la cueva. Es más aventurero. Es turismo de aventura. Pero todavía no está dado por apertura. Ya decía, ¿por qué no me llevaste? A mí que me encanta la aventura. No, 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 no. En la asociación comencé con cuatro mujeres en el 2014. Hasta el momento ha habido un cambio bien enorme, digamos, porque en menos de cuatro años hemos logrado muchas cosas. El proyecto Sierra Selva Alta, en gestión territorial. También tenemos un plan de negocio en el mismo proyecto Sierra Selva Alta, la Casa del Turista. Mi sueño es que se haga realidad esa Casa del Turista. Estoy luchando, tocando puertas y yo, venga, espero que sí se va a lograr. La visión de mí es que Palestina quiero que sea algo idéntico a un Machu Picchu. Tiene potencial, porque es en la segunda cueva hasta el momento. No lo sabemos, será la primera, más un mariposa. Y hay mucho más recursos que hacer acá, como ven la naciente de los ríos. Hay cuencas, bastantes cuencas que nacen. Los ríos, puede ser natación, que también estamos haciendo. Ahora, pues, no estuvieron promocionando. ¿Qué es esto? Estas son las frutas que comen los huacharos. Los huacharos. ¿Y de dónde las ha sacado? No, hay bastante. ¿Ven, mira? ¿De qué es su mochilita? Acá hay otra. ¡Muchas! 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 Yo me voy feliz, haber conocido las cuevas palestinas. Sobre todo porque me las has mostrado tú. Muy, muy, muy contento con el resultado. ¿Ahora te animos a tirarte o no? Pues si te tiras tú primero y yo te tiro. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Tenía que meterme y así lo hice. ¡Muchas! 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 ¡Gracias!